Música ¿Qué ocasión en este último tiempo ha sido blanco de algunas críticas por parte de la hinchada en redes sociales básicamente? Es que si me pusiera a tomar atención a cada imbécil que escribe cosas o que no podría vivir, no podría jugar, yo llevo tiempo jugando al fútbol y esto no es la primera vez que me pasa, me parece que es totalmente injusto pero la gente tiene el derecho a opinar y a expresarse como quiera, estamos en un país que hay libertad de expresión, yo la defiendo siempre y no voy a guardar la posibilidad de la gente que se exprese lo que si me parece injustificada las críticas y me lo tomo con tranquilidad nomás, yo creo que en esto la única forma de dar vuelta a las cosas es rindiendo en la cancha, pero me parece que también hay críticas que van más allá de eso y eso no está bien, yo que me critiquen futbolísticamente me parece impecable porque uno está expuesto a eso, a las buenas y a las malas críticas pero cuando ya hay falta de respeto por medio hay situaciones que van más allá de lo futbolístico parece que está mal y a esas sí que la libertad de expresión se acaba automáticamente cuando te meten en el patio del vecino así que a eso no les voy a aceptar ni les voy a aguantar, las críticas futbolísticas se las acepta a todos Braulio, sientes que un futbolista en el mundo en general puede tener buenos o malos rendimientos de acuerdo a los compañeros que tiene, al técnico que tiene, ¿varía aquello? obviamente, sí, a ver, yo me parece que lo dije, yo no juego solo acá, porque si no, si fuera por jugar solo también cuando se juega bien, cuando el equipo anda bien podría salir diciendo no, que acá juegan bien todos gracias a mí, y no es así, esto es un equipo, se juega bien y se juega mal en equipo y hay buenos y malos momentos colectivos obviamente que uno como futbolista juega mucho mejor cuando el equipo anda bien, uno como futbolista se contagia de los compañeros y me parece que en ese sentido, en el último tiempo, pareciera ser que hubiese jugado solo en el último semestre, porque me he llevado todas las críticas yo pero las acepto, las asumo, porque soy el capitán y sé que también el hecho de ser capitán no es para las buenas nomás, no es para levantar las copas sino que hay responsabilidades de por medio y dentro de esas responsabilidades me toca afrontar un momento de crítica, pero me lo tomo con tranquilidad que podamos tener el estadio lleno de celestes para nosotros siempre, ha sido fundamental, no nos vamos a cansar de repetirlo perdón, la mosca, hasta la mosca me está criticando eh eh eh